Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre este árbol que estamos viendo y es un árbol de moringa, moringa oleifera, así se llama, pero le llamamos solamente moringa comúnmente. Este árbol es originario de la India y este árbol puede llegar a medir de 3 a 5 metros de altura en sus condiciones ideales. Y lo que estoy haciendo yo aquí en este momento es cortando sus ramas que tienen hojas secas o amarillentas. Este que estoy yo cortando tiene una altura aproximadamente de un metro y tengo varios tiempos de tenerlo, pero creo que las condiciones del clima no le ha permitido desarrollarse muy bien. Estoy cortando estas hojas porque la moringa es muy, muy beneficiosa. Y aquí como pueden ver vino a visitarme este pequeño insecto y ahí está muy, muy cómodo en mi mano. Parte de lo que es la naturaleza. Estas ramas o estas hojitas amarillentas no las vamos a perder porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarlas en una taza o en un recipiente donde les esté dando el aire. No lo vamos a tapar. ¿Para qué? Porque las vamos a dejar secar. Pero no las vamos a dejar secar al sol ni las vamos a poner en un horno, sino que simplemente dentro de nuestra casa las vamos a dejar secar. Y así quedó este arbolito de moringa sin esas ramas de abajo. Bueno, aquí podemos ver dónde tenía yo colocadas esas ramas en este recipiente. Están secas. Su color tal vez no da la apariencia de que están secas, pero sí lo están. Procedí entonces a quitar todas las hojas y dejar los palitos sin nada porque eso los vamos a desechar. Les cuento que la moringa tiene propiedades medicinales. Además, su sabor es agradable. Se utiliza también en la gastronomía. También se extrae aceite de sus semillas. Que voy a dejarles una imagen de la semilla. La moringa se considera un súper alimento y tiene múltiples beneficios para la salud. Pueden investigar un poco más sobre todos estos beneficios que tiene la moringa. Incluso de su raíz se hace también condimento. Las flores son ricas en carbohidratos y tienen un buen sabor. Las hojas pueden usarse para hacer jugos y tienen un gusto suavemente picante. Yo en realidad las he probado. No me sabe tan picante, pero esas son algunas de las descripciones que a veces encontramos sobre este árbol. En este caso, yo lo que estoy haciendo es separando las hojas de las ramitas secas. Y lo que vamos a proceder a hacer es que las vamos a licuar. Vamos a tomar una licuadora que esté seca, totalmente seca. Y vamos a agregar las hojas que ya están sequitas. Como se ve aquí en la imagen. Les cuento que una vez más me sucedió que pensé que estaba grabando y no grabé el momento en que licué las hojas. Pero aquí pueden ver cómo se aprecia ya las hojas hechas polvo. ¿Y por qué las hice así? Bueno, porque es para consumirlas. ¿Consumirlas cómo? Puedes consumirlo en algún batido o simplemente disolviendo en agua. Una cucharadita o una cucharada. Y eso estará aportando grandes beneficios a nuestra salud. Pueden investigar más si existe alguna contraindicación en algún caso en especial. Esto es lo que hemos aprendido hoy de la moringa. Espero que les haya gustado este video. Si aún no se han suscrito, pueden suscribirse, dar un like y compartir. Nos vemos en uno próximo. Chao. Chao. Chao.